Música Hola a todos y muy bien, estamos en Minecraft, estamos en MCSG Estamos aquí con Asta Que tal, que tal, como estas tío, no se nada vale Y en este mapa veo que me voy a caer Deja por la escalera, ¿me ves? Baja, baja, tirate ¿Me tiro? Si, si, me ves Vale, te veo aquí, detrás Ah, vale, vale, estoy aquí con estos dos Pero, hostia, que vuelo, que vuelo Que no te tiren, que no te tiren Vale, vale, por aquí Vale, ven, ven, ven Vamos a ir, vamos a tomar una ruta Esto está chetado, pero a ver, lo importante de este mapa aquí Es no caerte, si no te caes Está bastante bien, te tiro, mira ese tío Que, que, que tío, que tío, hay un tío aquí arriba, ¿no? Si, tío Vale, cúbreme, cúbreme, vale Vale, vale, te cubro, te cubro Madre mía, toma Que, ¿te has chetado ya o qué? ¡Lol! Si, ¿no? Que fácil Lo, chaval, pero sabes, así de una Venga, ahora, chetado Vale, ten cuidado porque ahí te caes, te das con la hoja y te vas a la puta No, no, me he dejado caer, me he dejado caer, tío No, no me la juego Vale, ya tengo gaña, así que Nada, ya está, GG, sí GG, madre mía, ¿cuánta gente hay allí? ¿Tú estás con la 1.7 o con la 1.8? Estoy con la 1.8 No ¿Por qué? Este mejor con la 1.7, ¿no? La 1.7 aquí está OP Vale, vale, no, es que juego en la 1.8, o sea, no sé por qué Porque es la que tengo todo día Sí, es que, claro, porque... O el este de pick up es solo 1.8 Lo otro es solo 1.8 Ya todo es solo 1.8 casi Toma, 1... Oh, thanks Sí, sí, es que es eso, tío Es que todos los servidores son para la 1.8 y dije, va, pues me pongo en la 1.8 Ya, mejor, en verdad Bueno, no sé O sea, es mejor que todos los servidores sean una, no que la 1.8 sea mejor que la 1.7 Toma un diamante para ti Uh, un diamante No tengo más que eso, ¿sabes? para pegar No pasa nada, con este ya, chaval, madre mía Vale, ahí hay un team Reviento pescuezo, ¿sabes? Ya reviento En verdad soy un puto manco, pero bueno, que es igual A ver, vamos a ir para abajo Porque ahí arriba hay un team Vale, yo te sigo, eh Es que tú tienes un hacha de mierda, ¿sabes? Es que tú tienes un hacha de mierda, ¿sabes? Tienes un hacha de mierda, sí Preferiría ir con una espada por el team A ver, por aquí Vale, espada, aunque sea, toma Una espada de madera Vale Pues ya está ¿Vamos a por el team? ¡Polla! ¡Ah! Vale, sí, vamos Vale, sí, vamos a por el team Vamos a por el team Vale, 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 vale Pues nada, pues nada Pero... yo sé Está ahí arriba Vale, subo yo primero Que... tengo fada piedra Vale, vale, que no saben ni por dónde se sube Yo he buscando las escaleras, tío O sea, esto es muy preocupante Lo mío con el MCSG Vale, está aquí Están separados Que te oigo, pero no os veo ¡Ah! ¡Ha volado tú! Los, pero ¿dónde estáis? Ah, vale, te has ido por el otro lado Nada, nada, nada Estamos por aquí Ah, ¿más arriba? Sí Ah, vale Es que os oí a pegaros, pero no os veo Y digo, ¿por qué no? Pues preocupado Vale, mira dónde está Hostia, aquí... Estoy debajo tuyo, creo, de hecho Vale, ya me lo he cargado Estaba aquí citando cual perrilla ahí Madre mía Vamos a por el tío O sea, le he pegado una hostia un pavo y he volado, chaval Vamos a por las cosas, verás Están para abajo Vale, que están abajo Sí, que de hecho hay un tío Puta vida Igual se las ha quedado a él, eh Igual no Se las ha pillado, pero vamos Tengo... ¿Qué espada tienes? Toma, una espada Madera Yo tengo una caña Oh, thanks A ver, que... bueno, la caña no es usar, pero vale Yo la llevo en plan que acojona, ¿sabes? En plan, hostia, cuidado que va con caña O sea... En verdad sí, eh ¿Quieres hacerlo? Sí, el tío se la pilla las cosas porque ha volado Punky Y el tío? El tío no sé, ¿dónde está? Ya quedan pocos, eh Quedan siete jugadores Así que... Sí, sí, pero... Lo que me está rayando... No! Dios tío, me he pegado ese guano Como un campanario, chaval O sea, madre mía Vamos, si es que no quería caerme O sea... Yo es que... Desde que juego UHC, tío, con las alturas y tal Estoy súper acojonado Me ves jugando survival Me ves jugando... Yo también Skywars y demás, tío Y, ¿sabes? Te preocupo por las alturas En plan, mierda, salto o no salto Pero si es normal Pero yo desde que juego UHC es en plan... Ten cuidado aquí, eh Es en plan... Voy con cuidado O sea, salto con cuidado a otro lado, ¿sabes? Normal Es que, tío, a mí me ha pasado lo mismo Pero en todos los minijuegos, tío Aunque... Haya regeneración Aunque vaya full diamante Y no me quite vida, tío Sí, a mí me pasa igual En mi survival, ¿sabes? Que tengo una armadura que... Yo que sé, salto igual de 100 bloques Si aún tengo vida Mmm... O sea, aunque no lo creas Me acojonan saltar, tío En plan de una altura normal ¿Qué hace, tío? No sé que está nacido con su vida Pero creo que son noobies, eh No... A ver, ¿qué hacen ahí? ¿Pero cómo se subió ahí? Ah, eh... Yo lo vi en un vídeo Es por aquí, haciendo un parkour extraño Ven, ven, ven Va, mira, ya ha muerto el tío Eh... venga, hasta luego Ahí tiene alcohol ¿Voy a por el otro? Vale, sí ¿Tiene flecha? No Pero... Vale, sí Tíralo, tíralo No, no puedo subir, tío A ver, ahí vamos como a Asta Vamos a presenciarla ahí Eh... No puedo subir, tío No sé por dónde se sube ¿Por aquí? No, tío No sé por dónde se sube Voy, voy, voy para allá Espera Mira, ahí está con la caña Tíralo, tíralo Eh... Uy, no puedo tirarme más, creo ¡Sí! ¿Una más? ¿Más? ¿Una más? Está fecal, ¿no? Está fecal, cabrón Pfff... Y voló Y voló por la arbolada Y se fue a la puta Madre mía, tío Pero... sí, sí, sí Se ha volado lo suyo, eh Mira, aquí está la cosa del otro, tío ¿Tienes casco de hierro? Eh... no, no tengo casco de hierro Toma Toma Eh... un tío estaba arriba Y el otro, no sé qué ha hecho Ha saltado En plan a lo kamikaze Pero bueno Ah, mira, mira, ahí lo veo, ahí lo veo Ahí lo veo Vale, hay que matar a uno mínimo Porque si le matamos Eh... desmach Sí Ya... ya ganamos He hecho una screenshot sin querer Pfff... Eh... a mí... Yo las screenshot, tío, las hago con el de... Con el que está al lado de la zeta No sé cómo se llama eso Esa especie de comilla Ah, sí, yo también Y a veces Cuando estoy escribiendo un emoticón o algo por el chat, tío Me sale una screenshot y me da rabia Y... pfff... Y está saltando otro ¿Eres tú? Sí, sí, sí Vale, vale, que voy a saltar un full iron y digo... Hostia Tienen del peli todo, ¿sabes, colega? No Pfff... Bueno, igual No te voy a decir niña, ¿vale? Porque se han expositado, ¿no? Ya, ya, sí Se han expositado Pero dos corazones No, los cofres... Aquí en los cofres no sé por qué, pero no salen... En ver... Bueno, mejor, en verdad, eh Porque sigue una cheta increíble No, no sé por qué, ¿sabes? Que no... no sale ya Vale, vale Pues nada Ya está la deathmach, tío Ya está, ya Esto ya está ganado ¿Le hacemos focus o le pegas solo tú? Le... le... le matamos con la mano Vale, a ver, a ver... Sí, bueno, con la mano Sí, sí, vaya como vaya, eh No, no, sin caña, solo con la mano Vaya como vaya, eh Vale, a ver, si va full iron no No, 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 aunque vaya full iron Mire, de hecho va full iron, mira, ahí lo tiene Pfff... ¿Para eso le matamos ya? Mira, 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 mira ¿Qué hace, premio? Le estoy pegando con la mano y corre todo el rato Pobrecillo Vale, pues aquí está Hola Se ha tomado Apple, tío, qué guarro Vale, matamos normal No es un team... no estás luchando contra un team de dos ni nada, eh No Sí, sí, qué va, qué va Para nada Vale, te lo empujo, te lo empujo todo el rato Ah, no, sin manca, sin manca, pegale con la mano Tírala Ahora Cuidado A lo mejor la lío, ¿sabes? A lo mejor... no Me mata No, me he caído Mátala No, no puedo, no puedo, no puedo WTF Que no la puedo pegar Se te ha bugueado, se te ha bugueado Vale, tío, ¿qué ha pasado? ¿Y eso por qué me ha pasado? Que no la podía pegar ¡Ah! ¡Te ha matado! Da igual, da igual, da igual Pues nada, chav, espero que os haya gustado la partida Tira la despegue en Farguela Madre mía Dice Gigi, ¿sabes? La joya manca dice Gigi en plan ¡Eh, eh, eh! Que me ha caído un títero, ¿sabes? Sí, sí, claro, que te estás pegando con la mano Y a mí que se me ha bugueado y no te podía pegar Ya, se te ha bugueado Eso porque... El... Bluji a veces se buguea Pues nada, chav, espero que os haya gustado la partida Da un like y comenta si os ha gustado Y nada, adiós Chau